¿Qué es lo que está sucediendo ahora, en este momento, que está comenzando después de la misa y se va a extender, durante unas cuantas horas? Sí, se trata de la vigilia de Jueves Santo, en donde se va a adorar y a rezar, ¿no es cierto? Y en esta ocasión, y no hubo demasiado tiempo para prepararlo, por razones particulares de todos, pero se armaron tres grupos, que son el grupo de los jóvenes, el grupo de los carismáticos y el grupo de los matrimonios y catequistas, así arbitrariamente se armó, con el fin de hacer tres espacios, tres horas, más o menos, de adoración, partiendo de ahora que finaliza la misa, ¿no es cierto? Y se supone hasta las doce de la noche, a la hora que dure, en tres tiempos, ¿no es cierto? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo lo han organizado? Cada grupo organizó su tarea, en algunos casos son canciones y alabanzas, en el primer espacio, en el segundo espacio hay unos videos, oraciones, reflexiones, pedidos también, y en el cuarto, en el tercer tiempo, hay más signos que hicieron los jóvenes, unos cuantos signos, también, haciendo alusión a todos los dolores de Jesús, ¿no es cierto? Y reflexionando sobre lo actual, ¿no es cierto? Entonces es un poco eso, la organización fue basada así, es decir, cada grupo hizo su... Yo pertenezco al segundo grupo, pero, bueno, uno está al tanto de lo que hace el resto, ¿no? Por supuesto. Bueno, y la idea es esperar estas fechas tan importantes aquí en el templo. Sí, sí, y para continuarlo después en la vida, ¿no? Porque todo lo que podamos hacer aquí, si no lo transmitimos después en nuestra vida diaria, realmente es cosa que no tiene sentido. Siempre cuesta, hay que esforzarse en eso, pero, bueno, la idea es tratar de hacerlo. Bueno, hasta donde se alcance, bueno, solo Dios dice y la voluntad que uno ponga también. Pero bueno, la voluntad está, ahora pedimos siempre el auxilio de Jesús, porque sin Él es muy difícil poder seguir adelante, ¿no? Bueno, interesante también el acompañamiento de la gente, con mucha gente en la misa. Sí, 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 realmente ha habido mucho acompañamiento en estas fiestas, realmente sí, se notó una gran concurrencia, ¿no? Sí. Sí, 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 sí.